Estas son las gomitas más grandes del mundo Y en este video vamos a probarlas Chicos, ¿estás listos para esto? Me va a dar chancro Me va a dar diabetes Me va a dar diarrea A mí también porque me paso cagando todo el día, ¿no? Así es amigos, estas son las gomitas más grandes del mundo Y miren lo que son Vamos una por una Esto que tenemos acá es un corazón Esta es una lombriz gigante De no sé cuántos centímetros Voy a tener un metro Y mide unos 62 centímetros ¡Wow! La siguiente gomita Tenemos una serpiente Esta cuida que mordense ¡Ay! ¡Me mordió! Es una serpiente bastante larga Igual que la lombriz Tenemos al oso de gomita más grande O sea, miren mi mano, compárenlo ¡Ama gomibare! ¡Wow! Y chicos, créanme Que huele demasiado bien Y por último tenemos una botella de cola De Coca-Cola Miren la cantidad de sabores que hay Pero elegí el de Coca-Cola ¿Quién habrá Coca-Cola? Quédense hasta el final Y lo sabremos Lo prometí dos deuda Y yo se los prometí Y lo voy a cumplir Esto que ven acá Es la gomita más picante del mundo Esta gomita es igual de picante O aún más picante que el chocolate Que casi me manda al cielo Así que si ustedes dejan en este video 210.000 likes Y 15.000 personas nada más 15.000 personas se suscriben En menos de 24 horas al canal Voy a grabar un video Probando esta gomita más picante del mundo ¿Trato? ¡Para ver, mira, mira! ¡Para ver, mira, mira! Chicos, vamos a empezar con la lombriz Y por favor, no quiero que piense mal Cuando Carlitos pruebe la lombriz, ¿ok? ¡Ay, Carlitos! A ver, dale ¡Ay, Carlitos! ¡Wow! Es muy grande, ¿no? ¡Para eso tienes los dientes nuevos! Me toca a mí probarte la otra punta ¡Ay, la otra punta! ¡Ay! ¡Es muy rico! ¡Está delicioso, tío! Siento que mañana me van a dar un dolor de panza ¡Jajaja! ¡Pete, ándale! ¡Déjame probar, pendejo! Ok, el color rojo, por si quieren saber Sabe a cereza Y el azul sabe a... ¡Mmm! También quiero azul Sabe muy azul ¡Uy! ¡Una ASMR, FD! ¿Quieren ASMR? ¡No, no! ¡No, no! Amigos, vamos con una ASMR Hola, amigos de YouTube Bienvenidos a la sección de ASMR En este video Vamos a comer dulces Voy a morder este lado ¡Ay! Chicos, ¿les parece bien si volvemos a la normalidad? No, no Bueno A continuación vamos a probar una Coca-Cola Pero tiene plástico, hay que destaparla ¡Yo te ayudo! No, así no, así ¡Uy! Miren qué satisfactoria Sacarla ahí, loquitas Miren qué hermosa Coca ¡Miren qué hermosa Coca! ¡Miren qué hermosa Coca! ¡Muy chistoso, amigo! Ok, el olor huele impresionantemente a cola Hermosa cola, cola de sabor a Coca-Cola Pero me da la puntita ¡Ah! ¡Y está dura! ¡Cómo mira, es dura! ¿Qué? ¿Pienso que estoy comiendo acá esto por este póster? ¿Por qué está atrás mío? Chicos, hoy es jueves Ya en dos días se estrena esta hermosura Son cuatro funciones en Ciudad de México La primera ya está agotada Así que por favor, no se pierdan vernos Les juro que les va a encantar Créanme Va a ser el mejor show de la historia No puedo decirles nada Pero en este show me hacen volar Va a haber básquetbol Ustedes pueden participar en los juegos Sus papás también pueden participar Chicos, de verdad los quiero ver Así que los esperamos el 13 y 14 de agosto En el Teatro Cultural Chicos, está tentado Yankee No sé qué le pasa 13 y 14 de Ciudad de México 18 Guadalajara 25 de agosto Monterrey Ahí nos vemos Miren que es la descripción ¿Saben qué pensé recién? Si esto es una goma de Coca-Cola ¿Qué pasa si la convertimos en Coca-Cola? No, amigos, estoy seguro de que no vas a ver a la goma Ay, no Chicos, no intenten esto en sus casas 3, 2, 1 Prendí Dale, bro ¡Pero, que se ve! ¡Ah, si es re loco! ¡Extremos! ¿Por qué el olor ha quemado? Parece ricuado de papaya ¡Es ricuado de Coca-Cola! Ahí voy por ahí Chicos, oficialmente tenemos Coca-Cola Y en este video voy a probarlo en 3 ¡No, no seas p***! ¡Ay, qué p***! Vomita Está bueno ¿Puedo? Sabe al gomito de Coca-Cola Ahora vamos a probar la serpiente Guarulo va a comer la cabeza Y Luquita hace el culo ¿Cómo cabezón? ¿Por qué siempre lo ven todo como con esos ojos? Cuando ven algo que es parecido a un... Pene Recuerdo que Fede tiene un video de 15 minutos diciendo pene Yo subí un video una vez diciendo pene 15 Pero lo puse en privado O sea, ya no lo pueden ver Te rito a comarle toda la cabeza, dale Dale, ya ¿Me vas a apagar, Fede? ¡No mames! ¡No, pobre serpiente! ¡No! Vamos a probar la cola Yo voy a comer los intestinos Uy, no, sabe feo Yo ni la mordí Como que al final sabe mal Sabe como a pito, ¿no? ¡Hermano! ¿No? Tus gustos, bro Bro, sabe como a pito, ¿verdad? No te hagas el p***o A veces... Carlitos, no se juegan con los animales Bueno, en serio, cada vez que haces esas cosas me asusto y mi corazón hace poin, poin, poin ¡No estás p***o! Vamos a hacer una cosa Cada uno va a dar una punta Tienen que jalar El que se queda con un pedazo más grande ¿Puedes decir que jalemos con la boca? No, no El que se quede con el pedazo más grande Y le doy 100 pedazos ¡Va! Uy, dos, tres ¡No se ve! ¡Va! ¡Sí, sí, bien! ¿A ver? ¡Sí! Carlitos, felicidades, te ganaste 100 pesos Felicidades, te ganaste un... ¡Un...! ¡Ay! ¡No, eso es un inserio! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, perdón, perdón! ¡No, no, no, no! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Chicos, de verdad, intenten que nunca les peguen un latigazo con una serpiente de goma de estas De verdad, dure mucho ¡A ver! ¡Ja, ja, ja, ja! Chicos, a continuación, vamos con el oso de gomita más grande del mundo Pero antes, este osito tiene una historia para contarnos El osito deprimido caminaba aburrido Se dio cuenta que su vida no tenía ningún sentido De un dinosaurio quedó enamorado Se acercó y le dio un beso apasionado Caminaron por la calle hacia ningún lado Por fin, el amor había encontrado Era pura diversión Se marchó su depresión No paraban con los besos Hasta que Guarura Gigante le comió los sesos Chicos, me encantaría probar ese oso, pero... Pero eso mismo Como hicimos la historia, ya está muy marrano Ya pasó por mil gérmenes Entonces nadie va a probarlo, pero... ¿Sí, tú sí? Yankee, ¿a qué sabe? Grandes palabras de Yankee Bienvenidos a la luchita libre en el ring Vemos al pendejo idiota Y... Esa madre con más brutos gérmenes que un IMSS Así que, ¡vamos! A ver... Amigos, espero que les haya gustado el video Por favor, no se olviden del show Le dejo el link abajo en la descripción Para que compren sus boletos, ¿va? ¿Les gustó el video? Comenten si les gustó el video A mí me encantó Estuvo muy divertido Nos tenemos que ir porque son las 12 Y mañana ensayamos A las 10 de la mañana No sé qué hacemos todavía despiertos Amigos, los quiero mucho Qué pendejos estos Y nos vemos mañana con un nuevo video Mañana o pasado Creo que mañana Ojalá Chau Besito luego Ojalá Mua